Ahí está Montenegro otra vez, marca, cerrando el número 3 Canever, ahí saque de costado por el globo, ¿cómo arrancó Domínguez? Tranquilo, solo un lateral, brazo detrás de la espalda, mirando atentamente lo que hacen sus jugadores. ¿Y el Tete Quirós? No le gusta para nada como lo están marcando, ni a Montenegro, ni a Romero Gamarra. Espinosa, escapó bien Espinosa, ahí está Espinosa, quiere desbordar para mirar el centro, lo hizo nomás, atención con Guanchope, Guanchope, Guanchope de media vuelta. El rebote le queda otra vez a Guanchope, el centro, Bogado, la bajó y lo tiene, Romero Gamarra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! Apareció Alejandro Romero Gamarra, adentro señores, el globo, en 6 minutos, gana 1-0. Primero, el arte de defender la pelota, clase gratuita de Guanchope, bancando de espaldas. Y después la resolución, vean toda la secuencia. Aquí va a romper para el centro Espinosa, win clásico, fíjate, este es el arte de defender la pelota. Rematar sobre la marcación y fíjate el pase de Bogado para un remate cruzado, violento, imposible de Romero Gamarra. Así, tic-tac, todo en el área fue esto. Todo esto que parece sencillo, dicho de esta forma, o visto de esta forma, suele ser muy complejo porque es todo en el área. Mucha sencillez, muy resoluto Huracán. Séptimo gol de Romero Gamarra con la camiseta Huracán, pero el primero que hace en torneo local, en primera división. El último hoy ha sido frente a Peñarol. ¡Llama! Se lo perdió, señores, Castro entrando en el área. También iba Penco, pero Castro si la rozaba, la mandaba adentro. Lo tuvo muy cerca el empate, ahora Aldo Sibi. Ya proponen un partido abierto más allá de las precauciones o de los cuidados. Llama, engancha perfecto, mete el buscapié. De milagro, ¿eh? De milagro no llegó Castro a conectar. Tenía el empate rápido Aldo Sibi. Está lindo el partido, muy lindo el partido. ¿Sabés quién el gol a la Zuni? Permítame que le tire un concepto. Dígame. Pero es que todos fueron importantes. El centro de Pinoza es un centro con un ángulo muy cerrado, con un espacio muy chico. El arte de defender la pelota como lo definiste a Guanchop. El pase de Bogado y la definición bárbara cruzada. Todos fueron importantes. Los cuatro protagonistas en escena teniendo participaciones lúcidas. ¡Sacalo, sacalo, dice! Movió todo el campo de juego. Movió la pelota de un lado hacia otro. ¿Con qué aplomo juega Huracán? Arriba de cabeza. Estaba sacando, defendiendo ese balón Gasto Díaz. Fue River el que mandó de cabeza afuera y el saque de costado será entonces. Para el globo. Ahí está San Román. Va San Román. Va San Román. Va San Román. Le dio al arco. ¡Gol! ¡Campo adórico de cabeza, Guanchope, gol! ¡Gol! ¡Del globo, sí! ¡Gol de Huracán! ¡Apareció el 9! ¡Apareció el goleador! ¡Apareció Guanchope! ¡Ramón Ávila! Pero es de San Román. El 35-40 por ciento, señores. Dos Huracán, cero Aldocibi. Fijate las libertades que tiene San Román. Ese manotazo de Campodónico llega a concretar con un cabezazo sencillo. Guanchope siempre al acecho. Siempre expectante. Era una tapada magnífica de Campodónico. Era imposible. Era un remate violento. Fulminante de San Román. Esto que hablamos de las libertades que le ofrece territorialmente Aldocibi. Para que los defensores rompiendo y emergiendo desde atrás. Llegando a la posición de mediocampo. O los mediocampistas. Tienen zona liberada allí. Tienen zona liberada. O para rematar. O para transitar zona de tres cuartos. Con la convicción que lo ha hecho Huracán. Es la diferencia justa. Al desarrollo del partido. A cómo impuso las condiciones del mismo. El equipo local. Séptimo gol de Guanchope en el torneo. 46 en historia de Huracán. Y ya se metió entre los 20 máximos goleadores de la historia del club. Todos los suplentes de Aldocibi a realizar ejercicios precompetitivos. El pelotazo de envío largo de Gastón Díaz. Arriba Mancinelli. La dejó correr. Y Marcos Díaz. De días a días. Aunque Marcos tiene un día mucho más feliz. Con esta victoria del globo. El dale globo que baja como una caricia del Palacio Tomás Adolfo Duco. Bandiera. No pudo San Román. Tocó la pelota afuera. Será lateral para Aldocibi. Y era al revés. Se lo olvidó Llama. Miralles. Pierde con Galván. Hacia atrás para Canever. Vamos a entrar. Y llegar al minuto 48. Le queda uno más. El partido se juega hasta el minuto 49. Saca Villarroel. Pelota que le queda para Galván. Hacia atrás. Ortiz tocando la pelota para su arquero campodónico. ¿Y por qué no se permite soñar Huracán? Claro que se puede permitir soñar. Va Llama. El centro de Llama. Marcos Díaz que dudó la pelota en el centro. Saca Mancinelli. Cuando lo mañaba Dineno. Estaba Penco detrás de él para convertir. Gastón Díaz. Ortiz. Será victoria. Los últimos 25 segundos de partido. Huracán ganará el partido. Pendiente de la tercera fecha de este campeonato. El centro. Marca Mancinelli. Corner y la última será para Aldocibi. ¡Viva! El pueblo quemero festeja. Una nueva victoria del equipo que dirige Domínguez. Alcanza la línea de estudiantes de la Plata y Atlético Tucumán. El centro. Pasado. Va a ganar Huracán. Ganará el Globo. Ganará el Globo. Ganará el Globo. Ganará el Globo. ¡Señores! Con goles de Romero Gamarre, de Guanchope Ávila. Buena victoria del Globo. Jugó bien por momentos. Ganó claramente. Huracán 2. Aldocibi 0.